Es un falso documental, es un chavo fresa, se mete a documentar una pandilla de punks. Se llama Club Internacional Aguerridos. En mí personalmente, cuando hago cine, me siento totalmente vivo. Y eso no me la da ningún otro arte. Es algo bonito de Los Cabos, es que tiene mercado. Si vas ahí y te mueves bien, puedes conseguir un distribuidor. ¡Gracias!